Las mujeres celebran su Día Internacional allá donde pueden. Desde tierras palestinas a la India pasando por China o Chile, las féminas tienen motivos para exigir cambios tanto en leyes como en mentalidad. Amnistía Internacional denuncia que la igualdad de género plena no existe en ningún país del planeta y en zonas en conflicto como Acuanistán o Sudán del Sur o en regiones controladas por guerrillas islamistas como Estado Islámico, la violencia contra las mujeres se dispara. En Chile, donde el aborto está prohibido en todos los supuestos, una concentración en la capital pedía su legalización. Defender el derecho a decidir desde cómo nos vestimos hasta qué hacemos con nuestro cuerpo para valorizar nuestros derechos. En China, varias activistas feministas han sido detenidas en los últimos días. Algunas organizaciones denuncian una mayor represión desde la llegada del presidente Xi Jinping. En Afganistán, tierra de Burka, la artista Kubra Hademi realizaba una performance con una armadura de hierro para denunciar el acoso sexual, preval y físico que sufren allí las mujeres desde su infancia. El acoso en las calles es algo habitual, pero ellas no hablan sobre el tema, comenta. Y tanto durante su actuación, muchos la pedrearon y amenazaron con pegarle. Algunos varones son conscientes del drama y protestaron bajo un Burka. La Corte Penal Internacional señala que el 70% de sus casos incluye delitos sexuales y de género.